Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Andrea Aldana y la pregunta que me correspondió es si pudiera animar a alguno de los shows de E! ¿Cuál sería y por qué? Me encantaría ser la presentadora de E! Latin News porque es de la vida de los artistas famosos que tanto nos gustan para verlos como modelos o para reírnos un rato de ellos. Gracias.